Un obispo emérito fue encontrado en un hotel desnudo, con droga, con preservativos e inconsciente. Una de esas historias surrealistas de México. Pero, ¿cómo llegamos aquí? Todo comenzó el pasado lunes 29 de abril, cuando la conferencia del Episcopado Mexicano dio a conocer que el obispo emérito, Salvador Rangel Mendoza, había desaparecido. Según sus datos, desde el 27 de abril no había información sobre su paradero, por lo que exhortaron a las autoridades para que actuaran de manera eficaz y así lograran traerlo de regreso a casa, sano y salvo. Además, un dato interesante, le pedían a los supuestos secuestradores que tuvieran piedad, pues Salvador Rangel estaba delicado de salud y necesitaba su medicamento. Por último, pidieron oraciones a los peligreses y a la Iglesia de México por el bien de Salvador Rangel Mendoza. Las alertas estallaron, y es que el obispo emérito ya había estado en el ojo del huracán en el pasado, pues él había contribuido a generar diálogos con el crimen organizado, con la finalidad de llegar a una tregua y evitar actos violentos en Chilpancingo y otras partes del estado de Guerrero. Ese era su sello. El mismo se autonombraba pacificador y decía no importarle hablar con delincuentes siempre y cuando se llegara la paz. Por eso, para todos, fue un alivio el anuncio que se dio horas después, pues Salvador Rangel Mendoza fue encontrado con vida. Sin embargo, aquí comenzaron las cosas extrañas. Fue localizado en el Hospital General Dr. José G. Parres de Cuernavaca, Morelos. La iglesia no dio más detalles. No obstante, fuentes extraoficiales comenzaron a generar ruido. El portal central de noticias indicó que los paramédicos lo encontraron inconsciente y desnudo en la habitación del Hotel Real de Ocotepec. Este medio obtuvo una copia de los reportes oficiales. Además, detallan que poseía un gel lubricante íntimo y un estuche pequeño color negro con seis condones, uno abierto y cinco pastillas azules. El Universal, por su parte, reportó que los resultados de los exámenes toxicológicos mostraron la presencia de cocaína y benzodiazepinas, un opioide que necesita receta médica. Por último, José Ortiz Guarneros, comisionado estatal de Seguridad Pública de Morelos, informó que el obispo emérito ingresó al hotel por voluntad propia y acompañado por un hombre que después se retiró. Al momento de publicado este video, aún no hay declaraciones del obispo emérito. De hecho, los médicos que lo atienden informan que no está en condiciones físicas ni mentales para brindar su declaración. Hasta ahora, eso es vital para comprender todo el caso y saber la verdad. La conferencia del Episcopado Mexicano llama a no hacer conjeturas ni especulaciones. Otro último detalle es que su abogado decía que fue drogado para llevar a cabo el secuestro. No obstante, renunció y ahora es alguien más quien lo defiende. Este nuevo abogado detalló que ya salió del hospital, pero aún está delicado de salud. Y así llegamos al final de esta historia. Hay mucho por responder y solo una persona puede dar respuestas. Mientras eso sucede, te preguntamos a ti. ¿Crees que haya sido un secuestro exprés? ¿Crees que haya sido algo más? Te elemos.